¡Ay, vida mía! ¡Ay, vida mía! No quiere nada de mí, ni mi adiós quiso aceptar Tantas veces le mentí, que hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón, para marcharse lo sé Como buen guadiro yo, mi cuantada pagaré ¡Ay, vida mía! Olvidarla es imposible ¡Ay, vida mía! Esto para mí es terrible ¡Ay, hombre! Sin su amor yo no soy nada ¡Ay, hombre! Que vacío hay en el alma Y ya comprobé Que no puedo vivir sin ella Nada está bien Desde que a mi lado no está Ahora no sé Si lloro o si canto Ni penas Te voy a perder Después que tanto iba a ganar ¡Ay, hombre! Olvidarla es imposible ¡Ay, hombre! Esto para mí es terrible ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Oye, vañanato! Si llega a ser un alto en el camino, Dios mío no dejes que me vaya a odiar La quiero como a nadie había querido, si vuelve se lo voy a demostrar Donde esté se va a enterar, que no he vuelto a ser feliz Que mi vida no es igual, desde que ella no está aquí Cuando escuche esta canción, vas a ver que hay ansiedad Tengo fe de que mi son, donde te la va a encontrar ¡Ay, hombre! Olvidarla es imposible ¡Ay, hombre! Esto para mí es terrible ¡Ay, hombre! Sin su amor yo no soy nada ¡Ay, hombre! Que vacío hay en el alma Y ya comprobé que no puedo vivir sin ella Nada está bien, desde que a mi lado no está Ahora no sé, si lloro o si canto mis penas Voy a perder, después que tanto iba a ganar ¡Ay, hombre! Que vacío hay en el alma ¡Ay, hombre! Que vacío hay en el alma ¿Qué pasa ahí? ¿We vacío hay en el alma